Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Albert del Vallo y hoy os voy a hablar de uno de los cargadores inalámbricos de Xiaomi más baratos que podéis comprar. Hace unos días analizamos los Xiaomi AirDots que nos cedió la tienda Gear Vita y también nos ha mandado un accesorio bastante interesante para todos aquellos que tengáis un terminal con carga inalámbrica. Se trata del cargador inalámbrico básico de Xiaomi y digo básico porque hay varios modelos. Os voy a dejar todos los enlaces de compra en la descripción del vídeo por si os interesa. Este tiene carga rápida, construcción en metal y es muy barato. Con el cupón de descuento que también está en la descripción del vídeo podéis comprarlo por menos de 10€ y teniendo en cuenta que es un dispositivo de Xiaomi pues vaya merece bastante la pena. Vamos a abrirlo, vamos a ver qué es lo que tiene dentro y vamos a ver también cómo funciona para que veáis que es compatible con cualquier terminal con carga inalámbrica. Obviamente no solo los Xiaomi, esa es la gracia de la carga Qi. Lo sacamos de la caja, por supuesto, instrucciones, papeles y demás. Una caja muy sencilla como podéis imaginar porque solo tiene el cable de carga y el propio dispositivo de carga. Ojo, no hay cargador de pared, no hay un cargador para enchufarlo, pero valdrá cualquiera con una entrada USB A. Abrimos y aquí está. Pesa un poquito más de lo que podríamos esperar, pero no molesta, además no vamos a llevarlo encima ni mucho menos. Tiene una parte superior bastante adherente para que el móvil cuando lo ponga no se caiga. Y un cargador USB-C, no es un USB normal. Aquí veis el cable que es un USB-C a USB-A para utilizar cualquier cargador y cuando lo ponemos en una superficie no resbala. ¿Veis? Ahora vamos a enchufarlo, vamos a coger un cable cualquiera con conexión USB-C. Lo enchufamos por detrás. Y como veis, parpadea ya el LED indicando que tiene corriente. Y ya lo tenemos aquí. Ahora ponemos cualquier móvil con carga inalámbrica encima del dispositivo. Y como veis, ya está cargando. ¿A qué velocidad carga? Pues bueno, tiene dos velocidades de carga. La de 5W normal de los cargadores más clásicos y también tiene carga rápida a 10W. Es importante saber que hay más cargas rápidas. Por ejemplo, los de Huawei, algunos. Otros de Xiaomi que también tienen carga de 15W, de 20W. Este es el más sencillo. Si tenéis un móvil con carga inalámbrica normal, este os va a servir. Incluso si tiene carga inalámbrica rápida, también os va a servir. Lo que pasa es que hasta 10W. Eso sí, por menos de 10€, que es lo que cuesta este dispositivo, a mí me parece muy bueno. Y como digo, y veis, no resbala. Es fácil ponerlo, tiene el LED de indicación para cuando sepamos que está cargando. Porque si lo movemos y lo desmovemos el móvil, ya no carga. Es decir, sin mirar la pantalla del móvil, sabemos si está cargando o no. Aunque obviamente, normalmente tiene una pequeña animación. Un dispositivo muy sencillo, muy recomendable, pese a todo. Que no tiene el cargador de pared. De eso sí, tendréis que poner uno vosotros. Pero por menos de 10€, me parece una de las mejores compras que podéis hacer si vuestro móvil tiene carga inalámbrica. Y os garantizo una cosa. Cuando os acostumbréis, sobre todo si lo ponéis en la mesita de noche, para lo cual lo de la velocidad de carga ya no es tan importante. Os va a enganchar. No vais a volver a enchufar un móvil a un cable siempre que podáis evitarlo. Espero que os haya gustado este vídeo, muy breve, pero también es un accesorio muy sencillo y que pese a eso funciona bastante bien como habéis visto. Suscribíos al canal, nos vemos en el próximo vídeo como siempre digo. Y si os gusta, recomendadlo a vuestros amigos y a ver si qué hacemos en suscriptores. Un saludo y hasta el próximo vídeo.